...naval del Callao, quien se acerca justamente a esta pieza del buque escuela o parte de la pieza de lo que será el buque escuela que tendrá el Perú. Palabras del señor Almirante Carlos Tejada Mera, Comandante General de la Marina. Vamos a escuchar ahora las palabras del Almirante Carlos Tejada Mera, Comandante General de la Marina. Señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, distinguidas autoridades políticas, diplomáticas, militares, eclesiásticas y civiles invitadas, damas y caballeros, integrantes de la Marina de Guerra y del Servicio Industrial de la Marina, deseo iniciar mis primeras palabras expresando a usted, señor Presidente de la República, a las distinguidas autoridades e invitados presentes, mi gratitud por acompañarnos en esta ceremonia de suma importancia para la Marina de Guerra del Perú y para nuestro país. Esta ceremonia es el final de una singladura de más de 100 años, para dotar a nuestro querido país de un buque escuela a vela, para instruir a sus futuros marinos. Este gran anhelo institucional nació a inicios del siglo XX, cuando un grupo de distinguidas personalidades civiles y militares emprendieron el titánico esfuerzo para alcanzar este objetivo. Es así que instituciones como la Liga Patriótica Naval, Promarina, entre otras, decidieron organizarse para recaudar los fondos necesarios para la adquisición de un buque escuela para la renaciente Marina de Guerra como primer paso para iniciar su reconstrucción luego de la Guerra del Pacífico. Fondos que luego fueron reorientados a otros fines de la defensa nacional. Muchos esfuerzos se han realizado posteriormente por asociaciones y marinos a quienes extendemos nuestro profundo reconocimiento. Hoy, este anhelo empieza a hacerse realidad, debido a la decisión estratégica del Presidente de la República, presentada en su discurso por el aniversario de la Marina de Guerra el 8 de octubre pasado, de impulsar la construcción naval en el país, promoviendo el desarrollo de los servicios industriales de la Marina CIMA Perú. Para las personas que se preguntan por qué un buque a vela, la respuesta es muy simple. El marino necesita incrementar y perfeccionar su entrenamiento en el mar y este tipo de embarcaciones le permiten comprender el mar, entenderlo, respetarlo y conocer todo lo que él le ofrece. Es una experiencia única e importante, que forja el carácter, el espíritu de cuerpo y amor a la patria, contribuyendo a consolidar sus aptitudes para las decisiones futuras que nuestros jóvenes marinos tomarán a lo largo de su carrera naval. Los grandes veleros son un símbolo de las más puras tradiciones navales y son custodios de la herencia a transmitir a las futuras generaciones marinos profesionales. Estos buques constituyen la mejor expresión naval de los pueblos con tradición marinera. Son un símbolo de la capacidad de un país para aprovechar el mar y tener presencia en el desarrollo marítimo mundial. Por ello se convierte en el mejor embajador que puede poseer una nación. Este buque se desplazará aportando el sagrado bicolor nacional por los diferentes océanos y mares del mundo. Nuestro futuro buque Avela tendrá un gran significado nacional. Será una embajada itinerante, ya que es parte de nuestro territorio. Es un buque pacífico debido a que no llevará armas, pero transportará dentro de sus compartimentos las tradiciones del Perú. Cada compartimento del buque, cada detalle del mismo, será hecho con sumo cuidado, plasmando en ellos el trabajo de nuestros artesanos, orfebres y artistas. La estructura y su interior, su alma, será construida con materiales provenientes de nuestra rica geografía, madera de nuestra selva, fibras extraídas de nuestra fauna y flora, y metales de nuestros Andes, lo cual significará un orgullo para todos los peruanos. A través de este buque, se podrá dar a conocer a los diferentes pueblos que visite nuestra ancestral y milenaria cultura, y toda nuestra riqueza turística, así como nuestra gastronomía y productos de bandera, tan apreciados en el mundo, y nuestros compatriotas, que emigraron a otras latitudes y que visiten esta nave, podrán sentir el calor y orgullo nacional, potenciando la imagen del país en el extranjero. También contará con equipos y dispositivos para el desarrollo de investigación científica en el campo de la sonografía. Su capacidad permitirá embarcar, como premio estímulo, a los mejores alumnos y deportistas de las universidades y colegios emblemáticos, entre muchos otros ciudadanos destacados. Por todo ello, los servicios industriales de la Marina, con la asistencia técnica del gobierno y de la empresa española, tendrán una gran responsabilidad y un gran reto por delante. Hacer que el sueño de muchos marinos peruanos de ayer, de hoy y de mañana, se haga realidad. El espíritu de las antiguas generaciones de marinos que concibieron este sueño, está presente el día de hoy, representado por todo el personal naval en esta ceremonia. La capacidad profesional demostrada por nuestro arsenal naval nos asegura que este ansiado anhelo pronto será una realidad y se convertirá en el buque escuela a vela más grande y veloz que haya sido construido en Latinoamérica, y en el cual siempre estará presente la espiritualidad de nuestro gran almirante don Miguel Grau, para el orgullo de todos los peruanos. Señor Presidente de la República, la institución que me honro en comandar, está sumamente agradecida por la decisión política adoptada para impulsar la construcción naval de alto bordo luego de 25 años, y por aprobar los proyectos para el desarrollo de la Marina de Guerra, lo cual ha permitido que el día de hoy se inicie la construcción de nuestro anhelado buque escuela a vela, sobre la base de esta quilla, pieza más importante de la estructura de un barco, la cual soportará las cuadernas y mástiles que posteriormente darán la forma de esta añorada embarcación. Para concluir, permítame reafirmarle el compromiso institucional de seguir trabajando de manera eficiente, profesional y leal para cumplir de manera eficaz con nuestro mandato constitucional en la defensa y desarrollo del país, y como una armada orgullosa de su pasado, comprometida con su presente y optimista de su futuro. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Las palabras de el almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina, quien ha señalado que este buque escuela de la Marina de Guerra del Perú será un embajador en alta mar, llevando por todo el mundo una muestra itinerante, destacando las riquezas de la nación. El turno es el doctor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Estado en el despacho de Defensa. El turno ahora del ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Señor Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, señor Presidente del Consejo de Ministros, señores congresistas de la República, señor Comandante General de la Marina, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, señor Director General de la Policía General del Perú, distinguidas autoridades políticas, diplomáticas, eclesiásticas y civiles invitadas, damas y caballeros integrantes de la Marina de Guerra y del Servicio Industrial de la Marina. Es un motivo de enorme satisfacción dirigir estas palabras en una ocasión tan significativa para el país, para nuestra Marina de Guerra y para el conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Como es sabido, la colocación de la quilla es un acto de gran simbolismo en la construcción de cualquier navío, pero lo es más tratándose del buque de instrucción a vela de la Marina de Guerra del Perú. El buque escuela es una antigua y justificada aspiración de nuestra Marina. Sólo la ley que declara su construcción como necesidad nacional data de 1987. Pero lo bueno es que hoy empieza a ser realidad gracias a la determinación del presidente Ollanta Humala y tras los 18 meses que tomará su fabricación, el Perú podrá contar con el buque escuela más grande de América Latina. Este hecho abre posibilidades de desarrollo para el país. La construcción se llevará a cabo en los astilleros del CIMA, lo cual nos permite abrigar la expectativa de que la industria naval peruana empezará a recuperar su capacidad de fabricar embarcaciones de alto bordo en nuestros astilleros. La construcción del buque escuela permitirá desarrollar un proceso de transferencia tecnológica. A ello apunta la cooperación técnica externa que nos brindará el Reino de España. Y puedo decir que en mi reciente visita oficial a dicho país, el ministro de Defensa Pedro Morenez ratificó su apoyo institucional de colaborar técnicamente con la construcción de nuestro buque escuela. En esta visita también con este propósito se acordó el restablecimiento de las agregadurías de defensa de España en el Perú y nuestra agregaduría naval en España. Desde enero del próximo año comenzarán los trabajos. En tal sentido se prevé la generación de alrededor de 3.500 puestos de trabajo directa o indirectamente vinculados a la construcción del buque. Sin duda, el mayor beneficio del buque escuela tiene que ver con su impacto positivo en la mística de nuestros jóvenes cadetes y en la marina de guerra en su conjunto. Somos conscientes de la necesidad de que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas se formen y perfeccionen en la mejor de las condiciones utilizando instrumentos tan modernos como los de otros países de la región. Por ello, a partir del año 2015, cuando la embarcación esté concluida, ya no será necesario acondicionar buques de transporte ni fragatas para efectuar cruceros de instrucción. Los cerca de 250 efectivos que viajarán en él, entre oficiales, tripulantes y cadetes, recibirán una preparación más moderna y eficiente y contarán con el primer buque de instrucción de la Marina de Guerra del Perú construido para propósitos estrictamente formativos. Este buque también servirá como una importante embajada itinerante como lo ha señalado el Comandante General de la Marina, pues a donde arribe podrá exhibir y dar a conocer nuestras riquezas. Consecuentemente, nuestros cadetes cumplirán funciones de representación nacional en el exterior. La modernización de las Fuerzas Armadas es un objetivo prioritario del gobierno del presidente Humala y del sector que tengo el privilegio de encabezar. En ese marco, el recurso humano y su formación poseen enorme importancia. Tal